Hablando de cosas lindas, señores, una gran noche musical este domingo en el Aula Magna, con entrada libre, es al sobre. Sí. Cada uno... Lo que puede. Si tiene gana. Sí. Y si no tiene gana. ¿Colabora o no? Nada. Claro. Es así. Bueno, cuéntenme cómo surge esta iniciativa, cómo surge esta... Espera, me falta esta Graciela Fernández, Miguel Galizuela y... Aurora. Aurora Verón, perdónenme, Aurora Verón. Cuéntenme cómo surge esta posibilidad de cantar juntos y de esta manera. Bueno, te cuento. Con Graciela ya hace un tiempo que venimos haciendo nuestra famosa noche de boleros. Graciela es una boleruda importante. No me digas así. Suena medio... No importa cómo suene. Es un muy buen bolerudo. Y yo también me considero, que es lo que más me agrada hacer, es un bolerudo total. Total. Y bueno, esto lo venimos haciendo ya, vamos como seis, por un siete, creo que sí. Sí, unas cuantas años. Y este año decidimos incorporar a esta chica, así darle la oportunidad a Aurora Verón, que la conozca la gente. Sí, porque no la sabe, no sabe cantar. No, media no la conozca nadie, ¿viste? Y incorporarle a hacer una noche a los tres, que vamos a pasear un poco de boleros, un poco de tango, un poco de folclore, un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, Aurora, una voz maravillosa, tiene así una prestancia cuando arranca a cantar. Sí, y bueno, ¿qué vas a cantar? A ver, ¿qué vas a cantar? A ser amigos, que me hayan convocado, yo he ido a ver el espectáculo que ellos hacen, que me encantaba. Y bueno, y ahora ser parte, estoy muy contenta, muy agradecida. Y bueno, que la gente nos acompañe, principalmente lo del sobre secundario, lo van a disfrutar. Y bueno, como dijo Miguel, un recorrido por distintas canciones, hermosas canciones que nos han marcado. Nosotros ya tenemos unos añitos y que vivimos, bueno, ustedes pasan siempre los videos del recuerdo y eso, bueno. Nosotros también siempre tratamos de hacer canciones del recuerdo cuando la gente se siente identificada, ¿no? Y también cosas nuevas, por supuesto. A ver, ¿cuál es el tema que vos decís, ay, este no falla? Este no falla. Porque cada uno tiene sus temas. Bueno, ¿ves? A mí me ha pasado con el tema, que es el que decís vos, que no falla, que es como atemporal. Es de los cincuentones y de los chicos jóvenes también, porque a mí me ha sorprendido verlos cantar un tema de Estela Raval que se llama Tú eres medio estímulo. Sí, claro. Y me ha sorprendido ver a veces cantarlo delante de un público joven que reaccione de esa manera. Cantó un pedacito, un pedacito. Tú eres para mí, destino de mi amor. Y yo soy, como dijo Néstor, sí, soy de boleros y melódico. Estoy cantando bastante melódico y bastante retro. Bueno, la onda así de canciones de la década del ochenta. ¡Ay, qué lindo! Voy a cantar más a uno, más así. ¿Señor, setenta? Sí, también. ¿Señor, chico de larga? Claro, la década de setenta, cuando éramos adolescentes. Qué hermosa época. ¿Y cuál es tu tema, Dar, que nos decís este menú? Mi tema, el que me marcó, digamos, como solista, es algo contigo. ¡Ay! Dale, dale un pedacito. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. ¡Lindo! A las veinte y treinta, en el aula magna, entrada libre, es al sobre. Cada uno pone los... Ya les dimos, las dejamos volcando ahí. Sí, sí, sí. Gracias a los tres, Graciela, Miguel, Aurora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, porque siempre tenemos la oportunidad de estar acá, de que la gente nos vea, nos escuche, nos vea en sus casas, porque, aunque ustedes no lo quieran creer, este programa se ve prácticamente en todo también. ¡Ay, Dios mío! Sí. Ustedes no me van a creer, pero es cierto. Por favor, te escucho también, te escucho. Tremendo. Chicos, muchas gracias.